de cigarrillos de marihuana. Eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores y los he tenido, pero también he tenido que recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre. Pero ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada en el celular. Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos. Ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mí, hay necesidad de una terapia. Me enteré de que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó y realmente sí necesitamos de una terapia, de un psicólogo, de alguien que ayude. La cantante atribuye los problemas de su hija a su ausencia debido a sus constantes viajes por su carrera artística y juró que jamás tuvo algo que ver con el exnovio de Frida Sofía tal y como mantiene la joven.